Pido la paz para esta guerra Quisiera deponer mis armas Parar con esta hostilidad Que no conduce a nada Te propongo a tregua Hago un llamado a tu conciencia La mía ya me está mandando Quien te está hablando se rindió Me dio todas sus fuerzas Y hoy viene a suplicarte Y a pedir perdón Ay perdóname Perdóname No me hagas llorar No sé cómo hablar Ay perdóname Perdóname Que tengo que hacer Si quieres Me rindo a tus pies Quiero que sepas que he cambiado Que estar sin ti ha sido amargo Porque me tuve que perder Porque me tuve que perder Y andar en malos pasos Y hoy que vuelvo a encontrarte Quisiera volver Ay perdóname 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 No me hagas llorar No sé cómo hablar Ay perdóname 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 De esta manera tan fascinante Por más que intento arrancarte de mi ser no puedo No sé qué rayos pasa con mi dignidad Me hago daño sin razón las veces que no intento Por eso siempre vuelvo a tu lado a pedirte más Más de este amor que me abunda Más de esa luz de tu mirar Razones hay de más para alejarme Pero en verdad me falta voluntad Pues de esta calma que me agita Más de ese tierno caminar Ya sé que no está bien amarte tanto Pero en verdad me falta voluntad Para negarte un beso Para dejarte ir Para negarte el cielo Me falta voluntad Este amor que me deja así Sin voluntad Sin fuerza Sin voluntad Sin fuerza para luchar Me deja ese amor que da vida y me atormenta Este amor que me deja así Y sin voluntad Sin fuerza Razones hay de más para dejarte Pero es que tu amor me deja el alma indefensa DJ Beto El Super DJ Esto no me puede estar pasando a mí Que lloré tu llanto y sonreí Cuando te hizo falta una sonrisa No me puede estar pasando a mí Tantas cosas bellas por venir Tanto amor se queda Mucho tristeza Mucho tristeza ¿Quién? ¿Quién va a darle a mi vida sentido? ¿Quién vendrá a comijarme del frío? Mírame a los ojos Por favor responde Dime quién si no eres tú La que ahora me corta las alas Y me deja sangrando del alma Debe ser un mal sueño Esto no está pasando No me está pasando a mí Esto no me puede estar pasando a mí Que lo he dado todo sin pedir Ni siquiera cambió una promesa No me puede estar pasando a mí Sabes que sin ti voy a morir Por favor amor Recapacita ¿Y ahora quién? ¿Quién va a darle a mi vida sentido? ¿Quién vendrá a comijarme del frío? Mírame a los ojos Por favor responde Dime quién si no eres tú La que ahora me corta las alas Y me deja sangrando del alma Debe ser un mal sueño Esto no está pasando Esto no está pasando No me está pasando a mí Que fui de tu vida el corazón Que lo he dado todo por amor Por ese amor Por qué ahora Por qué ahora Por qué a mí Me volvieron a hablar de ella Y mi mente sin darme cuenta Volvió al lugar Donde nos prometimos tanto Donde amamos hasta el cansancio Sin sospechar Que iba a acabar Me volvieron a hablar de ella Me contaron que sigue bella Como una flor En las noches cuando se acuesta De mi fotografía y piensa Que he sido yo Su gran amor Yo Al que nada le importó Lastimar a aquella flor Tan radiante Yo Yo que en honor a la verdad No he dejado de quererla Ni un instante Sufro Sufro Cuánto sufro Sufro Lloro Y es que Lloro Sus besos Su cuerpo Su cuerpo Sus gestos Sufro 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 No debí amarla así, jamás debí confiarle en tu corazón Pero era tan bella que no pude resistirme a su perfume Y enseguida le entregué todo mi amor Pero con mis brazos un instante, aunque fue por consolarme Fue la gota que mi copa derramó Y hoy cuando escucho por error, una voz como su voz Siento un nudo en la garganta que me parte el alma en dos Y es el filo del dolor, mariposas de la Dios Que al revolotear sus alas cortan mi respiración No sé si duraré así de mal herido como estoy Pero era tan bella que no pude resistirme a su perfume Y enseguida le entregué todo mi amor Era en mis brazos un instante, aunque fue por consolarle Fue la gota que mi copa derramó Y hoy cuando escucho por error, una voz como su voz Siento un nudo en la garganta que me parte el alma en dos Y es el filo del dolor, mariposas de la Dios Y el revolotear sus alas cortan mi respiración No sé si duraré así de mal herido como estoy Amor, la tarde terminó Colgada en la pared, en el suelo un reloj Me cuesta creer que todo empezó Al exigirnos la condición De amarnos cuando haya tiempo Y aceptarme todo Amor, la tarde comenzó Cubriéndonos la piel y un cuerpo para dos Te invito a comer la pizza que ayer Dejamos huérfana en el mantel Te invito a beber todo lo que quieras de mí Te propongo bañamos al cine Y besarnos entre mucha gente Compartir un refresco dos en nuestras bocas Como un lago ardiente Te invito a comer la pizza que ayer Te invito a comer la pizza que ayer Dejamos huérfana en el mantel Te invito a beber todo lo que quieras de mí Te propongo bañamos al cine Y besarnos entre mucha gente Compartir un refresco dos en nuestras bocas y nos conozca Como un lago ardiente Un instante de amor y su mirada un toque de misterio Cuando ella llega siempre suelo perder el control No vuelvo a ser el mismo si la beso La conciencia me dice que no la debo querer Y el corazón me grita que si debo La conciencia me frena cuando la voy a tener Y el corazón me empuja hasta el infierno Al abismo dulce y tierno de sus besos Cuando se aferra a querer al corazón Y la conciencia no tiene la razón No valen los consejos Cuando se prueba del fruto del querer Cuando se aprende a sentir más de una vez No queda más remedio Que darle cielo y alas al amor Y hacer de lo difícil lo más bello La conciencia me dice que la debo olvidar Y el corazón me grita que no puedo La conciencia no sabe que no se puede hacer más Cuando te vuelves preso de unos besos De un te quiero, del deseo, del corazón Cuando se aferra a querer al corazón Y la conciencia no tiene la razón No valen los consejos Cuando se prueba del fruto del querer Cuando se aprende a sentir más de una vez No queda más remedio Que darle cielo y alas al amor Y hacer de lo difícil lo más bello Caminar sin ella es ir sin ningún refugio Refugiarse como un niño En los brazos de la soledad Regresar sin ella es tan delirante Tan nocivo, tan frustrante Que a la casa no quiero llegar Es como tener las manos llenas de ella De su risa en sus caderas Y saber que ella no está Es como sentarse a desopar estrellas Bajo una luna nueva A través del ventanal Vivir sin ella es estar Encadenado a ese cuerpo Que yo amo es temerle a la soledad Vivir sin ella es sentirse a cada instante Es caer, es levantarse y por ella comenzar Esto no es normal Es querer volar A donde ella está Esto no es normal Es querer volar A donde ella está A pesar que algunas veces discutimos Y a la cara nos decimos Tres verdades El amor que te juré Aún sigue vivo Como el fuego que tú enciendes Al tocarme A pesar que todo el día Me la paso Sumergido aquí en mi mundo De problemas Aprovecho esta ocasión Para que sepas Que a pesar de todo vida Yo te amo Y te amaré Por siempre te amaré Tú sabes bien Que siempre ha sido así Que a pesar de mis olvidos Tu dolor me duele a mí Que algunas veces solo río Para verte sonreír Para verte sonreír Te amaré Por siempre te amaré Tú sabes bien Que siempre ha sido así Que a pesar de mis errores Y mi falta de candor Algunas veces llegan flores Que te hablan del amor Que siento por ti A pesar que ayer cortaste Tu cabello Y no vine a darme cuenta Hasta la tarde Si me dieran a escoger Sería un necio Si otra vez De ti no vuelvo A enamorarme Y es que nuestro amor Es una profecía Algo tan indispensable Como el aire Cada poro de mi piel Te pertenece Cada instante de mi ser Y tú lo sabes Que te amaré Por siempre te amaré Tú sabes bien Que siempre ha sido así Que a pesar de mis olvidos Tu dolor me duele a mí Que algunas veces solo río Para verte sonreír Y te amaré Y te amaré Por siempre te amaré Tú sabes bien Que siempre ha sido así Que a pesar de mis errores Y mi falta de candor Algunas veces llegan flores Que te hablan del amor Que siento por ti Tivieza de las venas Descorcha los sentidos Tu amor es vino tinto Vino tinto Estabas todo el tiempo Mas yo no te veía Sino como una amiga más Con quien me divertía Mis tristezas y sueños A veces compartías Tus frutos tan callados Yo no los presentía Cuando te descubrí Abriste nuevas brechas Tenía el alma herida Y la ilusión estrecha La viña de tu vida Estaba ya madura Y me diste a beber De tu cosecha Tu amor Es vino tinto Que aturde la cordura Me invade posesivo Me embriaga de ternura Viñedo del instinto Viñedo del instinto Piensa de las venas Descorcha los sentidos Tu amor es vino tinto Vino tinto Hoy tiñeme de rojo Derrámate en mi copa Eres dueña de mi mesa Y mi bodega Estoy ebrio de ti Todo me riegas Y mi sangre se añeja Con tu cepa Tu amor Es mi notito Te aturde la cordura Me infade posesivo Me embriaga de ternura Viñedo del instinto Tivieza de las venas Descorcha los sentidos Tu amor es vino tinto Vino tinto Tivieza de las venas Descorcha los sentidos Tu amor es vino tinto Vino tinto Dj Bello Único Único Así siempre estamos Si tú vuelas yo trato Si tú estás a mi lado No me importa nada más Si caminas yo ando Si tú ganas yo gano Si tú sientes tristeza Yo también me siento igual Somos almas venenas Como dos palmeras Como dos palmeras que han crecido juntas Solas en el campo Así siempre estamos Como dos estrellas que parecen una En un cielo claro Así nos amamos Parece que fue ayer Yo gano Si tú sientes tristeza Yo también me siento igual Somos almas venenas Dice que no debo ilusionarme Que tu amor no está a mi alcance Que hace mucho te perdí Ríen cuando digo convencido Que vas a volver conmigo Y que voy a ser feliz Juran que ya rayo en la locura Y es que me han visto por ahí Hablando solo Pueden decir lo que quieran de mi amor por ti Encerrarme para siempre Entre cuatro paredes y un techo Pueden jurar Que en tu nueva vida no hay lugar Para el hombre que te supo dar Los momentos más bellos Pueden hacer Lo que quieran con mi corazón Arrancarlo de mi pecho Y no, nunca voy a negarte Pueden pasar Cuatro siglos y una eternidad Y yo seguiré en mi soledad Cada día esperándote Pueden hacer Lo que quieran conmigo Y yo nunca, nunca, nunca Voy a olvidarte Pueden decir lo que quieran de mi amor por ti Encerrarme para siempre Encerrarme para siempre Entre cuatro paredes y un techo Pueden jurar Que en tu nueva vida no hay lugar Para el hombre que te supo dar Los momentos más bellos Pueden hacer Lo que quieran con mi corazón Arrancarlo de mi corazón Arrancarlo de mi pecho Y no, nunca voy a negarte Pueden pasar Cuatro siglos y una eternidad Y yo seguiré en mi soledad Cada día esperándote Pueden hacer Pueden hacer Lo que quieran conmigo Y yo nunca, nunca, nunca Voy a olvidarte Que tu amor no está a mi alcance Que no debo ilusionarme Eso dice Digan lo que digan Pero no me pidan Que te olviden Que te borre de mi mente Para siempre No saben que es imposible Digan lo que digan Pero no me pidan Que no vivo en tu recuerdo Que tu amor por mí no existe Digan lo que digan Pero no me digan Ni me pidan que te olvide Pueden decir lo que quieran Estoy medio loco Que he perdido la razón Pueden decir lo que quieran Que no hay espacio para mí En tu corazón Pueden decir lo que quieran Estoy aferrado a una ilusión A una quimera Pueden decir lo que quieran De ninguna manera Yo puedo ser feliz Pueden decir lo que quieran Que no te puedo olvidar También lo pueden decir También lo pueden decir Si no te puedo olvidar